Las más recientes cifras de coronavirus en el país indicaron 1.340 nuevos casos, 1.481 recuperados y 40 fallecidos para un total de 31.833 casos de COVID-19 y 1.009 muertes. El gobierno nacional espera tener una distribución de 406 ventiladores en el mes de junio, 1.470 en julio y 687 en agosto, siendo el implemento fundamental para la atención de pacientes críticos con esta enfermedad. La meta son 10.000 de estos equipos y así estar preparados para el momento más difícil de la pandemia. En las ciudades que tienen mayor afectación es donde estamos aportando el mayor número de ventiladores y la mayor disposición de ventiladores. Y presidente, en este momento tenemos que decir que han distribuido en este momento 42 ventiladores, 29 en Cartagena, 9 en Tumaco, 4 en Villavicencio. Y ya tenemos la resolución para poder entregar 20 en Buenaventura, 20 en Cali y 10 en Quibdó. Los 20 de Buenaventura y Cali se van a entregar el próximo viernes y los de Quibdó también se entregarán el fin de semana. Para poder tener esa distribución de 406 ventiladores en junio, 1.470 en julio y 687 en agosto. Por otra parte, Antioquia es el segundo departamento del país con más capacidad para la realización de pruebas, con una capacidad máxima por día de 3.730 pruebas de coronavirus. Aquí ven la capacidad máxima de pruebas que puede hacer cada departamento. Como ven, la población no es tan simétrica con la cantidad de pruebas que es capaz de producir el departamento y por eso el esfuerzo del aumento es importante. Abajo hay un departamento que se llama Otros Departamentos. Esos son los departamentos que hoy en día no leen. 14 departamentos con 7.600.000 habitantes de Colombia que llegan todos a ser apoyados por el Instituto Nacional de Salud. En vigilancia, diagnóstico e investigación hay cosas muy interesantes que contarle a los colombianos. En vigilancia, el Centro de Operaciones de Emergencia que trabaja en el Instituto Nacional de Salud está conectado 24 horas con los territorios. Adicionalmente, los departamentos hoy en día, los de frontera, tienen 10 epidemiólogos de campo de manera permanente viviendo allá en los territorios, acompañando esas secretarías de salud. Y los departamentos tienen además dos salas de análisis de riesgo que permiten tener ellos mismos sus propios análisis. Acompañados muchos de ellos hay que dar ese agradecimiento con algunas universidades locales. Gracias. 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 Gracias.